Yo creo que estamos en un momento por ahí difícil a nivel político que se abran las puertas pero no lo vamos a hacer si vamos con hostilidades y muchas veces estas personas que se atribuyen tener representatividad del pueblo van como decimos nosotros vulgarmente con los tapones de punta y lo único que hacen es cerrar puertas y el pueblo originario no es eso al menos aquellos que nos sentimos por ahí parte de esta cultura nos interesa sentarnos a hablar y hablar a escucharnos y a respetarnos así como nosotros respetamos esta cultura de la que somos parte también empiezan a respetar lo que nosotros proponemos que está muy lejos por cierto de la violencia